Se presentan en esta empresa vestidos con uniformes de la policía local. Cuando los trabajadores confiados abren la puerta, los asaltantes sacan las armas, les apuntan y los dejan en el suelo con las manos atadas. Según la Guardia Civil, la banda actuaba rápido y con violencia. En uno de los hechos que se le imputa se produce una persecución con el Cuerpo Nacional de Policía. Sacan por la ventanilla un arma bastante peligrosa porque no dudaban en ningún momento en utilizar las armas de fuego. Este es uno de sus asaltos nocturnos. Llegan a usar una retroexcavadora para empotrarla contra la pared de esta nave industrial hasta hacer un enorme butrón. Por el agujero acceden al interior con una furgoneta en la que se llevan toda la mercancía en solo unos minutos. Así habrían cometido más de una veintena de robos violentos en empresas y domicilios de varias provincias. Planeaban cada golpe en esta vivienda del Rocío en Huelva. Dentro de la chimenea escondían las armas y los uniformes que usaban en los asaltos. Un chaleco de Guardia Civil y las víctimas confiadas con que realmente son Guardia Civiles. Las maniatan con bridas, sustraen aproximadamente unos 20.000 euros. Hay seis detenidos pertenecientes a esta peligrosa organización criminal.